...y por manzana caramelizada suprema. ¡Me encantan las manzanas caramelizadas! Especial ahora, hagamos el recubrimiento de dulce. Agreguemos azúcar, miel de maíz y agua en una olla. Revuelve y derrite hasta que todo esté uniforme. ¿Qué color de cobertura te gustaría? Escoge uno y agrega unas cuantas gotas. Sumerge tu manzana en la olla y asegúrate de cubrirla completamente con la deliciosa cobertura de dulce. Agrega chispitas de dulce sobre la cobertura mientras aún esté caliente y pegajosa. Utiliza congelador de molantel presionado en el botón del congelador para enfriar con buen trabajo. Ahora podemos añadir coberturas y adornos. ¡Tiempo de decorar! ¡Mira las calcomanías de todos mis amig... ¡Buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¡Perfecto! ¡Esto era exactamente lo que quería Arándalo! Hemos completado que para comer tu postre, solo tienes que tocarlo. ¡Yummy! Cuando estés listo, elige el próximo postre.